Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán, sí, la autora de los recuerdos del porvenir. Carlos Marx, ni más ni menos, dijo que la historia no posee inmensas riquezas, no pelea batallas, son los hombres los que están vivos, los que hacen todo, en donde se desarrolla la historia. Hoy hablaremos de algunas historias del hombre común cuyas vidas cotidianas casi siempre son ignoradas por la historia con mayúsculas. Los sucesos curiosos, la nota roja, los pequeños crímenes, son hechos que suceden todo el tiempo, pero que nunca quedan registrados en los libros de historia. Sin embargo, estos hechos reflejan a la sociedad, el contexto histórico, las costumbres y los pequeños y grandes vicios de un momento. Nuestro elenco, Alejandro Rosas, Eduardo Matos Moctezuma, Ángeles González Gamio, Antonio Saborit y otros libros sobre la ciudad y cosas raras. Les recuerdo que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era, probablemente, La Vida Misma. Estamos, pues, en La Otra Aventura. Hace cuatro años, Trilce y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó Anecdotario Insólito de la Historia Mexicana de Alejandro Rosas. En cierto sentido, un libro desprendido de 365 días para conocer la historia de México, publicado por MR Ediciones. Un magnífico libro de Alejandro Rosas. En este pequeño libro, el autor explica, en su introducción, cómo se dio a la tarea de recopilar pequeños sucesos atractivos y poco o nada conocidos para ofrecerlos como instrumento para despertar la pasión y el gusto por los tiempos que se fueron. Por ejemplo, escuchen esto. Francisco Zarco, amigo de Benito Juárez, el gran liberal mexicano, el periodista y diputado, murió a los 40 años en 1869, víctima de una tuberculosis. Pero no fue enterrado, sino hasta seis meses después de su fallecimiento. En un principio, los familiares y amigos despidieron el cuerpo del difunto en el Panteón de San Fernando, sin saber que el ataúd estaba vacío, pues el diputado, Felipe Sánchez Ortiz, amigo querido e íntimo de Zarco, ante el dolor de la pérdida, embalsamó, vistió y sentó el cadáver de su amigo frente a un escritorio en su casa, en una pose como si estuviera escribiendo. De modo que, cada vez que se sentaba a leer o a contestar correspondencia, lo hacía al lado del cuerpo embalsamado de su amigo. Hasta que alguien lo convenció de darle cristiana sepultura. Otro caso singular es el de Matilde Montoya, quien nació en 1857 y murió en 1938. Su vida transcurrió en una época en la que las mujeres solían permanecer en casa al cuidado del hogar y de los hijos. Matilde obtuvo el título de obstetra en el año de 1873 y ejerció su profesión con éxito, lo cual no solo le valió la desaprobación de las familias tradicionales, sino la difamación de sus colegas varones. A pesar de todo, Matilde continuó con sus estudios y en 1887, el presidente Porfirio Díaz le dio el primer título de médico cirujano otorgado a una mujer en toda la historia de México. Usted podrá encontrar estas historias y otras, incluso más interesantes, en este anecdotario de Alejandro Rosas y también en 365 días para conocer la historia de México. Aunque el circo no existía como tal durante la época prehispánica, sí existían actividades que involucraban los malabares, el equilibrio y la destreza para desafiar las leyes de la gravedad. Generalmente estas actividades se ejecutaban en rituales religiosos, aunque también había acróbatas indígenas encargados de entretener a las clases privilegiadas de los mexicas. Pero en cuanto los españoles llegaron al continente, prohibieron estas actividades. Sin embargo, y a pesar de la censura española, estas prácticas prehispánicas llegaron a tierras europeas y asiáticas, gracias a que Cortés llevó a los acróbatas como tesoros al emperador Carlos V y al papa Clemente VII. Con el paso del tiempo, estos acróbatas se incorporaron a varios grupos que se dedicaban a realizar actos circenses alrededor del mundo. Los primeros actos circenses como tales llegaron de España. Los artistas errantes exhibían sus habilidades en patios de vecindad, pero también en plazas públicas y de toros. El espectáculo incluía a un funámbulo, un malabarista, un contorsionador, un animal exótico, un gracioso y suertes. Una vez consumada la independencia, México se convirtió en un país muy atractivo y llegó una gran cantidad de artistas de diversas nacionalidades, algunos de ellos cirqueros. En parte, gracias a la llegada de tantos artistas con novedades y oficios desconocidos, surgió el primer circo mexicano en 1841, llamado el Circo Olímpico de José Soledad Aicardo. Además, entraban y salían compañías circenses de otras partes del mundo y recorrían el país con sus espectáculos. Y precisamente el dueño de un circo italiano compró en México 13 cuerpos momificados encontrados en el Panteón del Convento de Santo Domingo a Juan José Vaz, entonces gobernador del Distrito Federal, en 1861. El italiano, feliz con su reciente adquisición, se dio a la tarea de recorrer Sudamérica con sus macabros personajes. Sin embargo, en 1867, al triunfo de la República, Juan José Vaz, nuevamente gobernador del Distrito Federal, se enteró de que una de las 13 momias era el cadáver del célebre patriota insurgente Fray Servando Teresa de Mier, muerto en 1827. Juan José Vaz hizo lo humanamente posible por recuperar el cuerpo, pero el ajetreo de los viajes, las giras del circo, los diversos climas y el tiempo lo habían desaparecido de la faz de la tierra. De la mesa de novedades hemos traído dos libros. El primero de ellos, Cuentos Reunidos de Felisberto Hernández, publicados por la editorial Argentina Eterna Cadencia. Felisberto Hernández, de nacionalidad uruguaya, fue músico. Durante buena parte de su vida se ganó el sustento dando conciertos de piano en pueblos de Uruguay, Brasil y Argentina. Hasta que en 1940 abandonó la música y se dedicó por completo a la escritura, a la literatura. Quizás sea esta experiencia íntima con la música lo que le da un toque peculiar a sus relatos, en los que habitan elementos extraños que terminan por adaptarse a la realidad, o más bien, la realidad termina adaptándose a ellos. En estos nueve relatos desfilan personajes extraños que parecen vivir en una realidad paralela o haberse extraviado en un sueño. Si usted quiere pasar un rato ameno, lleno de rarezas, busque este libro. El segundo libro de nuestra mesa de novedades, Las Afueras, de Luis Jorge Boone, publicado por ERA y la UNAM. Es el relato de dos hermanos, William y James, enmarcado en el paisaje de Monclova, Sabinas y la Sierra de Chihuahua. Las páginas de esta novela nos adentran en los amores, fracasos y muerte de estos personajes, pero también nos enteramos de los climas caprichosos del desierto, imaginamos los paisajes inabarcables y sentimos la soledad abrasadora. La historia de los hermanos está mezclada con leyendas perturbadoras que parecen anticipar el fin de los hermanos. El autor logra equiparar la imagen de un desierto desesperante con la soledad crónica de sus personajes. Lea este libro, que seguramente lo llevará de viaje por parajes inesperados, de Luis Jorge Boone, Las Afueras. Circula en librerías un libro magnífico, ameno como pocos, erudito como el mejor y repleto de historias raras y curiosas. Se llama 1554 México 2012. Los autores, Eduardo Matos Moctezuma, Vicente Girarte, Ángeles González Gami. La primera crónica de la Ciudad de México la escribió Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554. Tres diálogos latinos. Sobre las ruinas de la gran Tenochtitlan se levantaba la primera ciudad colonial. Cervantes de Salazar recurrió a un diálogo. Suazo, Zamora y Alfaro hablan de las primeras calles trazadas sobre los muertos de la conquista. Más de 400 años después de esa crónica, tres conocedores de la Ciudad de México se reúnen en el punto de partida del texto de Cervantes de Salazar para rehacer el camino de la crónica clásica. Ángeles González Gamio, Vicente Girarte y Eduardo Matos Moctezuma siguen las huellas de aquel cronista. Esta idea simple ha producido un libro excepcional. 1554, México 2012, publicado por Joaquín Mortiz y acompañado al final de la crónica original de Cervantes de Salazar. Si la biografía de una ciudad es imposible, estos tres conversadores expertos han demostrado que se puede encontrar en unos cuantos trazos el alma de una ciudad. toda su memoria en una calle, todo su pasado en una iluminación. No siempre se publican libros interesantes, eruditos y a menos al mismo tiempo. Diario de las cigarras, la Ciudad de México, 1895-1898, de Antonio Saborit, es uno de ellos. Publicado por la editorial Caldearena, este libro es el diario de un hombre de finales del siglo XIX. Escrito con mano diestra y conocimientos notables de la época, Saborit recrea aquel fin de siglo, describe las atmósferas, la vida cotidiana, los sueños, los temores de un hombre de ese tiempo. Un libro sin duda excepcional. Escribe Saborit y le da voz a ese hombre del fin del siglo XIX. 10 de marzo de 1898, caras largas en la peregrinación a la tumba de Gavino Barreda y caras más largas aún en la velada posterior, con el grato recuerdo de quienes fueron alumnos directos. Apenas ahora empiezo a entender la trascendencia de su actividad en la enseñanza. Me cuesta trabajo imaginar cómo estaban las cosas antes de que apareciera él y el lema del amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Pasé a recoger en la cristalería Loeb, cita en la primera calle de Plateros y Alcaicería, una vajilla para doce. Luego me fui a comprar un par de zapatos austriacos a fin de enlodarlos debidamente en nuestra moderna ciudad capital. La ciudad se me ha ido volviendo otra cosa. Una especie de agenda sin sentido. ¿Quién dijo que no se mueve la rama de un árbol sin ayuda de la memoria? Ya lo decía Juan de Dios Pesa. Vivir es caminar entre lápidas. El público encontrará en esta ventana, como todas las semanas, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio. Aforismos, frases máximas. Ciudad grande, soledad grande. Estrabón de Amacia. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Centro Cultural Elena Garro de Coyoacán por su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Galle y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.